Eres esa bruza que inspira la noche Y encanta los músculos y espíritas Fíjate, fíjate En el espíritu, fíjate Eres lo que siempre quisiste ser Vuelve la luz y ríjate ¡Ay! Las luces de vista que inspira ¡Ay! Cada vez es un sonido que inspira Y cuando suena el rato Sabe el rato a su espíritu ¡Ay! Qué rico ¡Ay! Qué rico Su espíritu Y cuando suena el rato Sabe el rato a su espíritu ¡Ay! Qué rico ¡Ay! Qué rico Su espíritu ¡Ay! Qué rico Saca esa loca, 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 loca ¿Qué provoca? Saca esa loca, 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 loca ¿Qué provoca? ¡Ay! Qué rico Y cuando suena el rato a su espíritu ¡Ay! Sólo sé ¡Sale ropa con los instintos! ¡Ay, mi bonito! ¡Ay, mi bonito!